La economía venezolana Jaime Luzinchi merece freírse en la séptima paila del infierno por haber permitido que Carlos Andrés Pérez fuera reelegido porque él ha debido dividir al partido y correr todos los riesgos que eran necesarios pero evitar que Carlos Andrés Pérez fuera presidente por segunda vez. Es en el marco de esta crisis que Carlos Andrés Pérez asume en 1989 su segundo mandato presidencial. Acude al Fondo Monetario Internacional una vez más para solicitar 4.500 millones de dólares. A cambio, éste le exige la aplicación inmediata de un paquete de medidas económicas. Cualquier préstamo que queramos conseguir para resolver el problema del agotamiento de nuestras reservas internacionales si no tiene la aprobación del Fondo Monetario Internacional no lo lograremos ni hoy ni mañana. Y es así como el 16 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez se dirige a la Nación para informar la liberación de los precios de los productos correspondientes a la cesta básica. El incremento del precio de la gasolina, el alza de las tarifas del agua, la luz, el gas doméstico y transporte, entre otros. El 27 de febrero, miles de personas salen a protestar contra la aplicación de estas medidas en las calles de Caracas, Guarenas y el resto del país. Desde Miraflores, Pérez ordena al ejército y a los cuerpos represivos del Estado disparar contra el pueblo. Desde Miraflores, Pérez ordena al ejército y a los cuerpos represivos del Estado disparar contra el pueblo.